En la modalidad de Quito, profesora de comunicación arte del diseño, junto con las ayudas de las autoridades, yo he podido incorporar a nuestro biblioteco escolar una nueva manera de trabajar, que es lo que llamamos biblioteca digital. Nuestro curso se encargó de un show muy importante material de soporte digital y de incorporar y de analizarlo de tal manera que cuando lo vayamos a utilizar, no se necesita una conexión en el panel. Aprovechamos esta ocasión para entregarnos a los usuarios clara en el catálogo de la biblioteca.